Imagínate al mejor doctor de Lima, atendiéndote en tu posta médica en Huaraz, Candarave o Pucalpa. Imagínate a los alumnos de tres comunidades distintas, participando de la misma clase de matemática, sin tener que trasladarse varios kilómetros. Imagínate poder vender directamente tus productos a Rusia, China y a cualquier parte del mundo, sin intermediarios. Imagínate que puedes mejorar el sistema de transporte vehicular y la seguridad ciudadana a través de una red de fibra óptica. Esto y mucho más será posible gracias a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y a los 21 proyectos regionales complementarios, que en conjunto sumarán más de 40.000 kilómetros adicionales de fibra óptica, para mejorar la cobertura y generar precios competitivos en los servicios de comunicaciones en el país. De esta manera, más peruanos estarán interconectados a través de la fibra óptica y podrán acceder a redes Wi-Fi, películas en línea, conectarse con los amigos en las redes sociales, escuchar una segunda opinión de un médico a la distancia, postular a una beca educativa, acceder a los servicios de gobierno en línea, comprar y vender por Internet, recibir clases a distancia, entre otros servicios que ayudarán al desarrollo de la economía digital. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica está prevista en dos fases de acción. En la primera etapa, se desplegarán 13.500 kilómetros de fibra óptica, que conectará a 180 capitales de provincia y 22 capitales de región, haciendo uso de las torres de alta y media tensión eléctrica ya existentes. En la segunda etapa, se ejecutarán 21 proyectos regionales que beneficiarán a 6.1 millones de personas a través de 30.000 kilómetros de fibra óptica, que permitirán llevar Internet de calidad a 6.979 colegios estatales, 3.471 establecimientos de salud, 566 comisarías y 1.516 alcaldías distritales. Integrando de esta manera al 92% de las capitales de provincias del territorio nacional, con una red de comunicaciones de alta velocidad y confiabilidad. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica tendrá un operador neutro, llevará transporte de voz y datos para asegurar la competencia entre los proveedores de Internet. Generará además una reducción de precios en las tarifas que serán reguladas por OCIPTEL. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es comparable a la llegada de la electricidad. Democratizará el acceso a la información, fomentando la inclusión digital y dotando de mayores oportunidades a todos los peruanos.